¡Co! ¡Adelante! Pensiona, pensiona el ciencia. Quiero escuchar a este, lo quiero escuchar. Buenas tardes. Me da intriga. Yo estudié física. Y cuando uno piensa en la física, ¿en qué piensa? Piensa en las estrellas, piensa en el cosmos, piensa en aparatos, en grandes experimentos. Aquí ahora viene una parte que tengo que decir otra cosa. Y eso es lo que yo pensaba cuando empecé la carrera de física. Pero la física es diferente a otras disciplinas de la ciencia, ¿no? La biología se define más bien por su objeto de estudio. La biología es la ciencia de la vida y a la vida. La geología estudia qué es lo que pasa con el planeta. La física estudia el resto. De alguna manera la física es una manera, es una mirada, es una manera de relacionar los modelos con los experimentos. Es un gran desarrollo que viene de Galileo, cómo relaciona la teoría con un experimento, ir creciendo sobre esa base. Yo, producto de ese entusiasmo, seguí la carrera de física. Y lo más interesante es que esa mirada de la física, uno puede dirigirla hacia los grandes problemas del cosmos, hacia el origen del universo, pero también uno puede dirigirlo a eventos más cercanos, más circunstanciales. Eventos de qué pasó ayer a la vuelta de la esquina, qué es lo que acabo de ver en el cielo. Eventos que son de alguna manera irrepetibles y que pueden ser utilizados, pueden ser estudiados, con las mismas técnicas, con las mismas ideas, con el mismo formato de investigación. Yo estudié física básica, estudié física de colisiones atómicas, trabajé con aceleradores de partículas, de átomos, mejor dicho. Y un día entré al laboratorio de Ernesto Martínez, que era un colega que se dedicaba a asesorar a la justicia, y me dijo, tengo una causa, tengo una causa muy grande en la que me llamaron a colaborar. ¿Me podés ayudar? Y yo sabía de curiosidades atómicas, pero tenía el don de la curiosidad, era un tipo inquieto. Quiero empezar con la pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste llamada chile? Para niños como yo, ser llamada chile puede ser una ocurrida frecuente. Cada vez que hacemos demandas irracionales, exhibimos un comportamiento responsable, o presentamos cualquier otro signo... con ocho gramos de plomo, que forman parte de una bala, de un arma a calibre 9 milímetros, que mató a una persona. Esa persona fue Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez estaba en un ama de casa que estaba en un piquete, en Cutralcó. Voy a empezar con la pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste llamada chile? En Cutralcó, y esta fue la invención del piquete, de alguna manera, del movimiento piqueteo. Y esto ocurre en la ciudad de Cutralcó, que es una ciudad en el centro de la comarca petrolera, donde la privatización del PF... Voy a empezar con la pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste llamada chile? Y esto ocurre en una Argentina, de la época del 90, donde se privatizaron 96 empresas del Estado. Entonces, tenemos una circunstancia muy grande para esa bala, para esos ocho gramos de plomo. Pero ese problema completo es inabarcable, o es muy difícil colaborar, o construir una idea en base al problema completo. Pero desde la ciencia, lo que podemos hacer es recortar brutalmente la realidad y volver a los ocho gramos de plomo. Concentrarnos en eso nos va a permitir, de alguna manera, ir construyendo alguna versión de la realidad. Este proyectil había rebotado contra el piso y por eso había perdido un encamizado de latón que suelen tener los proyectiles de las armas en milímetros, y ahí se había perdido la información de la balística, por lo tanto, no se sabía quién había disparado. Teníamos otras piezas de evidencia, no solo estos. Las otras piezas de evidencia eran tres fotos y un video. Acá les estoy mostrando la primera de las fotos, donde se ve una serie de policías que están entrando en un puente, muchos de ellos con armas, con armas en la mano. La foto número dos, en el ángulo derecho, se la ve a Teresa Rodríguez, que está marcada con un círculo rojo que está parada entre los manifestantes. Y también, en el ingreso al puente, se ve un policía con un arma en la mano que debido a una pericia completamente arbitraria, con argumentos sumamente arbitrarios, había sido inculpado como el asesino de Teresa Rodríguez, y estaba preso en ese momento. En la foto número tres, ya está Teresa Rodríguez en el piso y ya pasó todo lo que debíamos investigar. El video, es el video que más veces vi en mi vida. ¿Cómo huelan las sienes? Es un video que yo les muestro y realmente uno se agarra la cabeza y dice, ¿qué puedo hacer con este material? Lo vimos una y otra vez. En el video se ve a un montón de policías corriendo, se ven muchas armas en la mano de los policías, se escuchan disparos y sin embargo, nunca podemos saber qué está tirando en qué momento. No se ven llamaradas que salen de la boca del arma, no se ven retrocesos de las armas, un montón de detalles que nos esperamos en tratar de ver y sin lograrlo. Sí se ve a Teresa Rodríguez en el ángulo superior derecho por momentos, como una pequeña sombra, la calidad de la imagen es muy mala y esa sombra en algún momento se achica y ese es el momento en que ella cae. De manera que sabemos el momento en que cae Teresa Rodríguez. Trabajamos meses con este video, mirando el video. Lo quiero ver. Lo interesante fue cuando decimos no miremos el video, escuchemos el video. Cuando uno escucha resulta que la información acústica es mucho más rica. Nosotros en video tenemos unos 20 cuadros por segundo mientras que la información acústica son 44.000 muestras por segundo. Entonces es mucho más descriptivo. Y si nosotros agarramos de todo el audiograma el sonido de un disparo y lo miramos en detalle, resulta que se ve que hay un pequeño silencio, después viene el pum del disparo y después viene una serie de piquitos que parecen disparos chiquititos. Esos disparos chiquititos son ecos. Los ecos consisten en que cuando yo hablo el sonido que yo emito llega al oído de ustedes de manera directa, pero también sale en otras direcciones y va golpeando en los objetos del escenario, rebota y llega al oído de ustedes. Ese camino indirecto tarda más tiempo que el sonido directo. Entonces es el mismo sonido original, es el mismo pum original, pero que llega por un camino indirecto un poco más tarde. De manera que esa sucesión de ecos me está hablando de la posición relativa del tirador respecto de los postes de la luz que había en el puente donde sucedieron los hechos. Y cada posición relativa distinta va cambiando a la distancia en los postes próximos y yo tengo un patrón de ecos que es diferente. Aprendimos a leer esa información y logramos decir de dónde venían cada uno de los tiros que había en el video. De esa manera logramos identificar exactamente el lugar donde venían los tiros que eran minutos en adelante que estaban cerca de los escudos no podemos ver quién está exactamente en la posición de tiro pero sigue siendo información útil para resolver la causa. En particular también sirve para mostrar que el policía que estaba preso no había disparado ni uno solo de los tiros y que todos los tiros que habíamos registrado venían de la policía de la policía. Un tiro. Después de hacer este trabajo yo no pude volver bien al laboratorio que quedé muy excitado con la posibilidad de hacer cosas de tanta aplicación y nos llamaron para hacer otra causa. En particular aplicamos la misma técnica en la causa de Costeque y Santillán en la masacre de Avellaneda donde pudimos determinar el origen de los tiros del tiro que mata a Maximiliano Costeque. También trabajamos en la masacre de Treleu un hecho que ocurrió el 22 de agosto de 1972 en la ciudad de Treleu en la base militar donde se fusiló a 22 personas y estudiamos las paredes pudimos estudiar los revoques las capas de pintura aprendimos a identificar y a comparar material de construcción se los muestro porque la física aparece muy y también trabajamos en causas que no tienen que ver directamente con el terrorismo de Estado sino en causas que son accidentes es un rebote instantáneo lo que pasa está buenísimo tratando de ver el origen la dinámica del accidente y utilizando los métodos de la física para entender esas cosas uno podría pensar que de alguna manera la contribución es muy modesta porque esto no se parece a CESAE nosotros no salimos a agarrar a nadie pero la contribución es interesante porque dentro del ambiente judicial establece hechos duros que son inmodificables la gente puede violar las leyes de la física pero no puede de ninguna manera violar perdón la gente puede violar las leyes de los hombres pero de ninguna manera puede violar las leyes de la física y entonces eso establece un poco claro las cosas cualquiera podría pensar que en este camino yo tuve que abandonar ese interés por el cosmos pero lo cierto es que la estructura del universo es tal que es como un gran tapiz si yo miro en detalle un pequeño detalle del tapiz puedo ver como está hecha la audimbre como se juntan los hilos cuáles son los colores que aparecen y de alguna manera en cada detalle del tapiz están todas las leyes de la naturaleza cuando uno estudia en detalle algo aparece reflejada toda la circunstancia que hay alrededor y ese es el mensaje que me gustaría dejarles a ustedes si ustedes tienen pasión curiosidad vayan hasta el fondo porque en el fondo cuando llegan al fondo la elección de ustedes en vez de recortar la realidad la amplía y la espalda gracias bueno parecía que no una batería acá bueno no